A continuación, la cosmetiquera. A continuación, la cosmetiquera. Este viernes, lo que es tener un poco más de tiempo en nuestras manos por estos días, como siempre, bienvenidísimos a nuestra cosmetiquera de 27 de marzo, cuando son las 4, 8 minutos de la tarde. Hoy traemos de todo un poco. Viene nuestro diccionario de la moda, vamos a hablar de tendencias en materia de ropa, vamos a hablar un poco de tendencias también en materia de maquillaje. Las redes sociales, además, nos están alimentando de manera permanente, nos permiten conservar el contacto con el mundo en este momento donde estamos en el aislamiento preventivo. Así que vámonos de una vez con esta cosmetiquera que recién arranca. Y es que, como les decía la vez pasada, y creo que lo vamos a decir siempre, muchas veces cuando a nosotros nos ponemos algo, una prenda de vestir o un accesorio, muchas veces no pensamos de dónde viene. O quién lo hizo. O quién lo hizo. O por qué apareció. Hace cuánto tiempo está ahí. Más allá, por supuesto, del movimiento del Fashion Revolution, que nos invita a pensar en las personas que están detrás de quienes fabrican nuestras prendas y nuestros zapatos y demás, está el hecho de, históricamente, de dónde vienen. Entonces, hoy tenemos la letra B. La letra B larga de bota. La palabra bota que se cree viene del francés bote. ¿Y qué significa? Calzado, generalmente de cuero, que resguarda el pie y una parte de la pierna. Puede ser solamente el tobillo, en el caso de los botines, por ejemplo, que fueron más o menos como la génesis, un poco, de las botas como las conocemos ahora. Segunda sección. Especie de borseguí de piel o tela que usaban las mujeres. El uso de las botas y de los botines, pues no ha sido exclusivamente de las mujeres. De hecho, muchos hombres las usan también. Creo que mucho más usaban antes de lo que se usan ahora. Hoy, pues, hay hombres que usan botines. Creo que los ingleses son como los que más usan botines. Los hombres suelen usar más zapatos de diferentes tipos, los tenis, por supuesto, que están muy presentes. Y, pues, las botas de montar, que, por supuesto, se siguen usando las personas, obviamente, que montan a caballo. Digamos que las botas como tal y su función, pues, evidentemente, no ha cambiado mayor cosa desde cuando fueron creadas. La estructura, digamos, de este tipo de calzado se mantiene igual. Y es básicamente la unión de dos piezas que cubren el pie, que es donde está, digamos, como la primera pieza de las botas como eran antes. Hoy día las encontramos una pieza completa. Y una segunda pieza que es la que sube a cubrir la pierna, ya sea solamente la pantorrilla, la mitad de la pantorrilla. Ya hoy día tenemos también las botas arriba de la rodilla. Pero esas botas estaban desde hace mucho tiempo, desde el siglo medio. Ustedes ya encontraban botas arriba de la rodilla. Las de ese entonces eran, pues, obviamente, por razones funcionales, más como para proteger a los jinetes que tenían que recorrer las largas distancias a caballo en los diferentes... Entonces, solamente es el primero que es protegerse. Normalmente, nosotros diríamos como que las botas, o las vemos, las conocemos, están hechas en cuero. Pero fíjense que esto no siempre ha sido así. Hoy día, pues, ya también vemos cuero, vemos ganusa, vemos charol. Todo esto es variedad del cuero. Pero hubo momentos de la vida en que las botas también se hicieron de lana. Bueno, ustedes pueden encontrarse, hay unas ux que sean de lana. También en algodón se hicieron en seda, por ejemplo, las usaban las mujeres hace mucho tiempo. Las damas antiguas, ¿las recuerdan? Ellas usaban esos botincitos de seda con tacones muy pequeñitos y de amarrar, así de que verdaderamente las botas se pueden fabricar casi que en cualquier mate. material. Las primeras botas, de las primeras botas como tal, como nosotros las conocemos, de las cuales se tiene conocimiento, fueron elaboradas por los Inuits, que era una tribu esquimal que usaba la piel de foca, aparte, pues, solamente del resto de la foca, para fabricarse un calzado, para fabricarse las botas. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cosían la piel de la foca a mano y le ponían una bandita en la parte de arriba que evitaba que entrara el agua. Esas botas se llamaban camics, así que de allá, de allá de cualquier lugar del mundo puede venir, obviamente, una fabricación. Hay quienes consideran, pues, haciendo como un rastreo histórico de las botas, que el primer par apareció en 15.000 años antes de Cristo, porque, pues, hay algunas cavernas españolas donde se han encontrado dibujos de hombres y mujeres que usaban calzados parecidos a botas. Entonces, en esa época, ¿qué hacían? Tomaban las pieles, pues, de lo que hemos visto en las pinturas de las cavernas, por supuesto. Tomaban las pieles, se las envolvían alrededor de la pierna y del pie y se las ataban con cordones que fabricaban normalmente, pues, como con cosas vegetales, con fibras vegetales y con las tripas de los animales que ellos consumían. Entonces, era como el antecedente también más antiguo de la bota. Bueno, hay tumbas egipcias donde también dicen que en los dibujos que se han encontrado se ve lo que podría ser calzado, lo que podrían ser botas. En la antigua rama, por ejemplo, las botas eran consideradas un símbolo de estatus, porque no toda la población podía tener acceso a unas botas. Por el contrario, muchos iban descalzos, otros apenas llevaban sandalias. El cuero, además, pues, no era un material al que pudiera acceder toda la población, por eso era un símbolo de estatus. Hubo emperadores romanos que usaban sus botas adornadas con piedras preciosas, bordadas, con las suelas pintadas doradas, pues, en oro. Calculen ustedes, ustedes ven, la excentricidad ha existido desde siempre, por favor. Es decir, o sea, además que es una buena forma de personalizar. Les digo, no tiene que ser con piedras preciosas, pero sí, Ben Affleck le regaló a Jennifer López un inodoro con piedras preciosas. ¿Qué más puede haber? Puede haber cualquier cosa. Pero bueno, volvamos a las botas. Luego ya, hacia el siglo XV, las botas, pues, empezaron a ser mucho más populares en todas las clases sociales. Solían llevarlas los caballeros, iban hasta la altura de los muslos, que era un poco lo que les estaba diciendo, un tema más de funcionalidad, un tema mucho más práctico. Y en ese entonces, a diferencia de lo que vemos ahora, que el color que más impera, digamos, en materia de botas, es el negro. En ese entonces estaban, pero en cuero café. Era la moda del entonces. Y para esa época, fíjense ustedes, todavía las botas no eran consideradas un calzado apto para las mujeres. No era un calzado que llevaran mujeres en ningún momento. Hacia 1431, cuando Juana de Arco fue juzgada, uno de los cargos que a ella le imputaron fue usar botas. Porque en ese momento estaba prohibido y no era bien visto que una mujer usara botas. Ya ven, niñas, todo por lo que hemos tenido que pasar. ¿Cuántos retos y descollos hemos tenido que pasar para llegar a la aquí y a la hora donde nos podemos poner lo que queramos y lo que nos guste? Por favor, no lo olviden, no den por sentados los derechos y los logros. Hasta un logro como este, fíjense ustedes. O sea, no ser juzgadas por ponerse un calzado que se considera no particularmente femenino. En el siglo XVII aparece la bota de montar. La usaban los militares que tenían que cabalgar. En este momento, pues ya las botas llegan justo a la altura de la rodilla. El cuero se hace mucho más rígido para proteger al jinete del roste con la silla. Los ingleses fueron los encargados de suavizarla un poquito y hacerla mucho más cómoda. La bota de montar, como se creó en ese momento, sigue absolutamente vigente y hoy día las mujeres en el mundo las usan especialmente con los jeans por debajo. Ese es un look que se ve todo el tiempo. Una mujer que tiene como un jean, se pone las botas de montar y se pone un saco, se pone una camisa blanca. Así que pues ven que las botas, como les estaba diciendo, no es que hayan cambiado muchísimo desde su creación hasta el momento. En el siglo XIX aparecen las boticas con cordones que se conocían como bucler. Estas botas inicialmente fueron usadas por la clase trabajadora. De manera posterior, pues ya se le asoció a un estilo mucho más casual, mucho más deportivo. De ahí, de ese bucler es que se desarrollan las botas para caminar y las botas de combate, que son las botas que les vemos a los soldados. Un poco también como la inspiración para las Dr. Martins, que a las Dr. Martins les vamos a dedicar un capítulo completo para ellas solas, porque tienen una historia muy, muy chévere de cómo se desarrollaron. Eran calzado ortopédico, chicos, les digo. Eran calzado ortopédico. Empezaron siendo calzado médico para llegar a lo que es ahora. Y pues obviamente es como un staple en el closet de muchísimas personas sinónimo del punk y demás. Pero pues como les digo, eso lo discutiremos más adelante. Las botas finalmente, ya sea los 1700, finalmente aparecieron también para las mujeres. Ellas habían empezado a usar las botas de montar, las botas de montar cuando tenían que montar a caballo, cuando tenían que manejar. Las primeras botas con tacón se cree que aparecieron hacia 1800, 1790. Eran botas puntudas que se ajustaban a la pantorrilla. Y ya en 1830 aparecieron unas botitas que se llamaban la sala de light. Eran planos, pero que tenían cordón. Entonces pues eran obviamente un calzado mucho, mucho más cómodo que el demás. En los 50 ya vemos pues las botas de motociclistas que popularizaron pues diferentes películas. Los rebeldes sin causa, por ejemplo, que también contribuyó en la popularización, el uso de la chaqueta motorbike, de los jeans y de los converse. Otro capítulo que exploraremos más adelante. Entonces ahí Marlon Brand, por ejemplo, James Dean, que eran como los que interpretaban a los motociclistas malos y rebeldes en las películas. Ellos contribuyeron un poco a que estas botas se hicieran mucho más populares, que se convirtieran en sinónimo de rebeldía. En 1960 vemos ya las botas a go-go, que eran esas botas blancas, que además volvieron ahora los botines blancos y la gente los usa. La moda es cíclica, de eso lo hemos hablado tantas veces. Pero las botas de los 60 eran por excelencia blancas. Y las mujeres las usaban siempre con las mini-mini faldas. Mary Quant, la creadora de la mini falda, otro capítulo que vamos a explorar más adelante. Las usaba muchísimo, pero también Twiggy, que fue la modelo por excelencia de esa época y fueron un poco sinónimo del mod, de la go-go, de todo ese movimiento. Ya en 1970 pues obviamente aparecen las botas de plataforma. En simultáneo están las botas vaqueras como mandando mucho la parada. Las texanas las tuvimos en los 90. Ahí están otra vez muy vigentes. De hecho acá en Colombia hay una diseñadora, una diseñadora paisa, que diría yo, que tiene unas botas muy, muy chéveres. Texanas aparecen pues obviamente también las Dr. Martins, que han llegado hasta ahora. Y pues bueno, hoy día, ya 2020, tenemos la posibilidad de usar todas las anteriores, porque hay botas para hombres, para mujeres, en todos los modelos posibles. Mira, ahí están justamente viendo las a go-go, las botas blancas que se usaban en la época de los 60 y en los 70. Así que bueno, pues ahí les cuento un repaso muy rápido por la historia de las botas. Ya saben de dónde vienen esas botas que ustedes tienen muy juiciosamente guardadas en el closet, que muy seguramente se ponen. Ya se dan unas Martins, ya se dan unos botines, ya se dan las botas de caucho para la lluvia, las Hunters, que estas pues son inglesas. Y acá tenemos pues este look divino de Alessandra Ambrosio, la modelo brasilera, con unas botas que tienen amarre, que son sobre la rodilla, con tacón, usarlas con estos sacos que les dan como la mitad del muslo, son muy, muy lindas. Y si ustedes se sienten un poquito descubiertas, pues una muy buena alternativa para un look es justamente usar un abrigo encima. Así que ya cerramos entonces el capítulo de nuestro diccionario de la moda del día de hoy, porque tenemos que pasarnos a las tendencias, a lo de ahora. Hicimos pues un repaso, una ida hacia el pasado y ahora nos venimos para el presente. Y es que aunque ustedes no sientan que es lo suyo, tenganlo presente porque de pronto se animan a usar en algún momento las bermudas de vestir, muy parecidas a la popularísima falda pantalón. Esto es algo de lo que nos están proponiendo los diseñadores para este 2020. Y es que vuelven las bermudas. Ustedes ven que en materia de moda yo les diría que en materia de desarrollo de prendas ya está todo inventado seguramente. O sea, creo que es muy difícil que alguien desarrolle una nueva prenda que no se haya conocido ya en la historia. Creo que lo que vemos mucho de pronto es reinterpretar prendas, pero crear es distinto. O sea, es muy difícil. Las bermudas han aparecido en diferentes épocas de la vida. Hay muchas personas que las conocen como los shorts de mamá, porque pues obviamente son mucho más largos que un short, que una pantaloneta. Son entonces un poco más cómodos en ese sentido, son un poco más discretos, pero los diseñadores decidieron revivirlos. Así que ustedes van a ver bermudas en todas las presentaciones posibles, en todos los colores posibles. ¿Qué caracteriza a las bermudas? Que suelen ser rectas, que suelen llegar justamente arriba de la rodilla. La mayoría pues tiene bolsillos. Llegan hasta para vestir, porque una de las cosas que nos proponen son como los suits, es decir, los vestidos como desastre, como el que estamos viendo en este momento, con las bermudas, con los pantalones que pues llegan, como les digo, justo arriba de la rodilla o sobre la rodilla, acompañado de un blazer, pero pues también los podemos llevar en jeans bordados, si son para la noche. Entonces pues hay muchos en cuero. El cuero también es una de las... Yo les digo que el cuero, yo siento que ya no es una tendencia. O sea, el cuero ya es algo como un clásico, porque todos los años entonces dicen, no es que el cuero, llegó el cuero en vestidos, llegó el cuero en pantalones, este año llegó el cuero en bermudas. Miren, la verdad es que el cuero ya es un clásico. O sea, va a funcionar toda la vida, siempre que se se vista de cuero va a estar bien vestida, se va bien linda, interpretada en todo lo posible. Incluso, miren, ahí tenemos justamente unas bermudas en color chocolate, lindísimas en cuero, que le van a durar además toda la vida. Las faldas en cuero son lindas, las secretas en cuero son lindas, los pantalones en cuero son lindos, pero estas, por ejemplo, se usan un poco más para la noche. ¿Se puede llevar bermudas a la oficina? Claro, yo le diría que usted puede usar bermudas a la oficina, porque son un pantalón un poco más formal de lo que sería un short, que es muy corto. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen que tenemos, las bermudas llevadas con medias, con tacones, entonces usted se las puede poner tal cual, con medias de malla, con medias opacas, con medias de colores, y pues evidentemente pues es una silueta diferente, es una silueta que no veíamos hace un tiempo, entonces es chévere como refrescar de alguna manera. Si usted es de las que no se animan a los shorts, porque son muy corticos, pues las bermudas pueden ser su nueva mejor amiga, o sea, su nueva prenda preferida, así que tenganlo presente, se puede llevar obviamente, como les digo, para la oficina, pero también lo pueden usar para los fines de semana, si de pronto están sin proyectos, para ser justo en estos días, si tienen un jean que ya estaba como viejito, o un jean que no las convence, y no les parece tan chévere, pues ¿por qué no se arman de unas tijeras y lo cortan? Miren además las bermudas también con botas, se ven chéveres, con zapatos de tacón se ven chéveres, con lo cual les dejo ahí esta propuesta, para que ustedes de pronto tengan un pantalón que tengan en la casa, que ya les aburrió, porque ya lo usaron mucho, porque ya no saben cómo ponérselo, pues córtenlo, y por supuesto también está el traje de bermuda para los caballeros, esto se usa más en países donde hay temporadas, donde hay estaciones, entonces este es un tipo de sastre que usan mucho los señores, sobre todo para el verano, para poder ir a su oficina, estar muy bien presentados, pero estar mucho más cómodos, así que ahí les dejo nuestra tendencia de esta semana, que son las bermudas, los sastres de bermuda, considerenlo, ensayenlo, pruébenlo, a gusto en estos días, estaba viéndonos un post de Beatriz Arango, que si no la conocen, los invito a que visiten su cuenta de Instagram, porque es muy chévere lo que hace Bea, que es compartir un poco como sus looks, y acercar la moda a la gente, contarle a la gente que la moda es para todo el mundo, que es un poco un mensaje que yo también replico, y creo que es lo que nos ha unido un poco, y Bea estos días, pues que está obviamente en el aislamiento preventivo, en que estamos todos, pone fotos muy bien arregladas, y con tacones, y súper vestida y toda la cosa, y alguien le escribe, y Bea, pero tú de dónde sacas ganas para arreglarte, pues en este momento, de que uno se va acá en la casa todo el día, para quién se arregla, y Beatriz decía, no, pues yo me arreglo para mí, y aparte de eso, me parece que es el momento perfecto para ensayar con looks, y ver qué tal funcionan, y ver qué tal me quedan, entonces, otro ejercicio, que ustedes de pronto podrían ensayar en este momento, que podrían hacer en casa, y es probar, con diferentes looks, a ver cómo les queda, se paran frente al espejo, se toman una foto, la revisan, la analizan, dicen de pronto que le podrían cambiar, que le podrían poner adicional, así que, ahí les dejo la inquietud, creo que en este momento, nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa, en nuestra cosmetiquera, pero no se vayan, porque ya regresamos. Ya regresamos con La Cosmetiquera, En estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo, Colombia somos uno, por ti, por mí, por los que más quieres, es por eso que en Radio Online, yo me quedo en casa, es muy importante quedarte en casa, El distanciamiento social nos ayuda a mitigar la propagación de este virus, que ha afectado a miles y miles de personas, Lávate las manos constantemente, Si debes salir de casa, por razones estrictamente necesarias, no te acerques a otras personas, Protégete y mantente alerta, si se presentan síntomas en ti o en tu familia, Establece actividades en familia, sé tolerante y mantén tu mente ocupada, Te invitamos para que disfrutes de nuestra programación hecha en casa. Nosotros seguimos con la clara misión de entretener e informar a nuestra audiencia. Todo saldrá bien, 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 es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Radio Online HD Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook, somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Una joven en una cafetería canta Un hombre de su misma edad se sienta junto a ella En una cocina, él parte una piña y le da un trozo En la cafetería, él le toma una mano y le entrega un regalo En la sala de una casa, él le pone un disco en un torna-mesa Él prepara café en la cocina Bebe En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral Trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente Llena de oportunidades y grandes historias Visítanos Discuten, ella lee una nota en Braille ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan Caminan con bastones blancos Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Esta es tu radio online Las personas que creen que esto ha sido una broma Que es una broma Que es poco creíble Esto no es un juego Y hace una semana o tal vez dos semanas No tomamos en cuenta que era tan grave No son vacaciones Solo hoy en mi ciudad tenemos más de 700 muertos Es la primera vez que el mundo entero se une en contra del mismo enemigo Aún estás a tiempo y puedes salvar vidas Quédate en casa Es el momento de demostrar lo que somos Y quedarnos en casa Aislamiento preventivo obligatorio Desde el martes 24 de marzo a las 11.59 pm Al domingo 12 de abril a la medianoche Fuerza colombianos Porque unidos somos más fuertes Gobierno de Colombia Estamos presentando La Cosmetiquera Cosmetiquera Un saludo muy especial Para una diseñadora colombiana Que está haciendo algo muy chévere Que se llama Isadora Martín Y es todo el tema de la economía circular Del reciclaje textil Es muy importante Que la moda cada vez tome mayor responsabilidad Frente a la contaminación que produce Obviamente todos consumimos moda Nos gusta la ropa Hay personas que la usan porque la necesitan Hay quienes la disfrutamos un poco más Y todos podemos poner un poquito Para que la moda sea cada vez menos contaminante Un poquito el proyecto de Isadora Que nos acompañó el año pasado en la Cosmetiquera Es tomar muchos retazos textiles que quedan Es decir, como cuando cortan una camisa Siempre queda un pedacito de tela Cuando hacen un pantalón Siempre va a sobrar un pedacito de tela Y proyectos como el de Isadora Y el de Primitivas Retaciadas Es tomar esos pedacitos de tela Y construir nuevas prendas A partir de eso ¿Qué pasa entonces? Que toda esa tela Que en algún momento se iba a botar Se iba a ir a la basura Pues ya no Se recupera y se convierte en algo nuevo Se le da una nueva vida Así que reciclaje textil En nuestro corazón Pero bueno, nosotros sigamos Aquí en nuestra Cosmetiquera ¿Qué más cosas salen De esas Cosmetiqueras maravillosas Que todos tenemos? Que es el maquillaje Por supuesto En las Cosmetiqueras que llamamos Maquillaje Para este 2020 Van a las tendencias Que nos proponen El viernes que viene Voy a implementarla Y ya ustedes me dirán Si funciona o no funciona Y es el maquillaje azul Las sombras azules El delineado azul Los pigmentos brillantes en azul Creo que hicimos un repasito rápido Por esto la semana pasada Y yo les decía Que yo pienso en sombras azules Y pienso siempre en la canción De lady, lady, lady Se pintan los ojos de azul Porque los setentas Y los ochentas Tuvieron su momento azul En el maquillaje En algún momento Hoy día nosotros Podemos encontrar Delineadores azules Coloretes azules Como les decía Sombras Y pigmentos azules Y la verdad Chavicha Es que No necesariamente Tiene que ser Todo el ojo en azul Se puede hacer Se está usando Todo el ojo en azul Pero también puede ser Como detalles De azul Por eso pues Una buena forma De hacerlo De pronto es Con un delineado En azul Recordemos que Este 2020 El color Que se eligió Para ser el color Del año Por parte de Pantone Fue el classic blue Que es un azul Oscuro Es el azul Pues es el color De la tranquilidad De la serenidad De la paz Y un poco pues En estos momentos Y en estos momentos Sí que necesitamos el azul Por eso fue que El color se eligió Y pues Cuando se eligió Un color Por parte de Pantone Ese color Termina Llevándose A muchos Otros Sectores Digamos Entonces No solamente Pues es el color Que se va a usar Por ejemplo En decoración Sino que ese color También termina Permedando un poco La propuesta de moda Entonces por eso Vemos más ropa azul Vemos entonces Pinturas azules Para las habitaciones Ahora pues Obviamente En la publicidad Por ejemplo Entonces usted Ve mucho más El azul Y el maquillaje No se escapa De este tipo de influjo Con lo cual Pues obviamente Tiene mucho sentido Azul también Haya pasado Al mundo Del maquillaje Si es que tengan Ustedes ahí presente Como les estaba diciendo En el tema De las bermudas Pues traslademos El maquillaje Aprovechen esta época Para probar El azul Delineense con azul A ver que Yo tengo un delineador Que tal vez ya no debería usarlo Porque es muy viejo Pero era de mi mamá Que era aguamarina Entonces Un azul aguamarina Puede ser Un cat eye Entonces Un azul eléctrico Podría funcionar Muy muy bien Con lo cual Pues miren Inspírense Ahí pues les estábamos Compartiendo justamente Algunas imágenes De cómo se ve El azul Yo no sé si ya me quisiera Un poco pintar Las cejas de azul Como está ahí Pero Pat McGrath Que es una de las mejores Maquilladoras del mundo Que ella pues casi siempre Está en cabeza De muchos de los desfiles En las semanas De la moda Que vemos Pat McGrath Ella también lo propuso Dentro de su línea De maquillaje De hecho Hay pues algunos Tutoriales De cómo hacerse Delineados De cómo hacer Diferentes tipos De maquillaje Llevando azul No tiene que ser Todo el ojo azul Sino que pueden Incorporarlo también Mezclar con otros colores A ver qué tal Les funciona Y si se animan No miren por ejemplo Este cat ahí En este azul eléctrico Se ve fantástico Ahora Cuando se usa el azul En los ojos La sugerencia Es que los labios Los dejen muy naturales Entonces usen como Colores durazno Colores coral Melón Que lo que hacen Es como Hacer que los labios Se vean más gorditos Que se vean lindos Naturales Un poquitito de color Pero no tiene que ser Un contraste tan fuerte Digamos Con los ojos En azul Pero bueno Ahora que les estaba hablando De Pat McGrath Y su cuenta de Instagram Ustedes pueden encontrar Un montón de tutoriales Y ideas para maquillarse Tenemos nuestro Instagram crush De esta semana Él es un ilustrador Brasilero Que se llama Rafael Manteso Puede ser que de pronto Ustedes no conozcan A Rafael Manteso Pero muy probablemente Conocen a Jimmy Jimmy es su perrito Que es un bull terrier Que se ha hecho Muy famoso Porque Rafael Manteso En 2014 Fue cuando empezó Con su cuenta De Instagram En ese momento Él estaba recién Divorciado Él tenía un restaurante Y su restaurante Se había quebrado Su esposa pues Lo había dejado Y cuando su esposa Se fue Literal se llevó Todo lo de la casa Solamente le dejó Al perro Que maravilla A mí también Que me dejen Mis perros Y se lleven todo Dejó solamente Al perro Y dejó un apartamento Enteramente blanco Entonces Rafael decía Mire yo en ese momento Estaba completamente Desesperada No tenía agua No tenía luz No tenía casi Ni con qué comer Y mi único compañero En ese momento Tan difícil de mi vida Fue Jimmy Jimmy su bull terrier El perrito Además Se llama Jimmy Porque la esposa De Rafael Manteso Era diseñadora de modas Y era fanática De Jimmy Chu De la marca de zapatos Y por eso Ella le había puesto A su perrito Jimmy Chu Jimmy se convirtió Pues en la inspiración De Rafael Y él empezó A hacer como Dibujos Del perrito En las paredes blancas Con mil cosas Entonces un día Publicó El primer dibujo Se acostó a dormir Y como pasa Con las redes sociales Se volvió viral La imagen Al día siguiente Amaneció con 16 mil Correos electrónicos Contactándolo Diciéndole que Quién era Ofertas de negocio De hecho lo contactaron De Jimmy Chu Directamente Para decirle Como Ahí está Rafael Manteso Vayan al Instagram Es precioso Le dijeron Oiga venga Nosotros queríamos Hacer una campaña Con usted Y esto pues Obviamente empezó A crecer Tenía llamadas De agentes Oiga venga Queremos hacer un libro Con todas estas fotos Que usted hace Y las ilustraciones Con su perro Y entonces En un momento Rafael Que no tenía nada Que se había quedado Literal Solo con su perrito Y cuatro paredes blancas Pues encontró Un trabajo Y encontró Una fuente De ingreso De la mano De su mejor amigo Y de su compañero Que es justamente Que es justamente Jimmy Ya después Obviamente de eso Empezaron a llegar Muchas otras más Campañas Al día de hoy Pues ya Jimmy Y Rafael Han trabajado Solamente con Con Jimmy Chú Sino también Con Porche Con Nessie Con Coca-Cola Con muchas otras Muchas otras Campañas Y decía un poco Y bueno Hay libros De Jimmy También hay Calendario De Jimmy Que muy curiosamente Fíjense que Nessie Pero se vende A nivel mundial Los libros De Jimmy Y de Rafael Están en diferentes Lugares del mundo Y el tema Con el Instagram De Rafael Manteso Es que es Una comunicación Muy inspiradora ¿Saben? O sea Él todo el tiempo Está invitando A la gente A que cuide A sus perros A que sea solidaria A que encuentre Pues obviamente Una salida Dentro de las dificultades Porque pues Él lo hizo O sea Como les estaba diciendo Un momento En que en su apartamento Él no tenía Ni agua Ni luz Y encontró La inspiración De la mano De su mejor amigo Y de quien fue Su compañía En su momento Hoy Jimmy El perrito Que ese también Es otro Instagram crush Y lo enlazamos De una vez Tiene una cuenta Que se llama Myself Jimmy Tiene una tira cómica Que también dibuja Rafael Que además Tiene un diagnóstico De síndrome De Asperger Que es un tipo De autismo Con el cual A la gente Le cuesta mucho Socializar Entonces Rafael También usa Su cuenta Para llamar la atención Sobre muchos temas De salud mental Que todavía le generan Mucho choque A la gente Hablar Entonces pues Él habla un poco De su Asperger Él habla un poco De su diagnóstico De autismo De cómo su perro Lo ha ayudado A superarlo Y lo ha llevado A situaciones Donde él no se siente Tan cómodo Pero pues Lo tiene que hacer Por Jimmy Con lo cual Este es nuestro Instagram crush De esta semana Rafael Manteso Y su perro Jimmy Chú Dense una pasada Por esos dos cuentos Les prometo Que no se van a arrepentir Es lindísimo Y bueno Nos pasamos A nuestra No Dejemos la frase De la semana Para cerrar Pasémonos ahora A nuestro tweet Y es que Esta semana Un diseñador Colombiano Muy talentoso Muy querido Que también Nos ha acompañado En la cosmetiquera Juan Pablo Socarraz Decidió poner Su granito De arena Desde su casa Desde su aislamiento Preventivo Por supuesto Y a través De sus redes sociales Hizo un Ofrecimiento Muy chévere Para toda la gente Que crea Que lo necesita Y es Si usted Es un emprendedor Si usted Está arrancando Con su negocio Escríbame Que yo le voy a hacer Una asesoría De una obra Completamente gratis Entonces Qué maravilla Usted poder aprovechar La experiencia De una persona Que tiene una carrera Muy larga Hecha a pulso Con mucho esfuerzo Exitosa Felizmente Para que Le revise Su proyecto Le dé ideas Lo ayude A encontrarle la vuelta De pronto Algo como que No le estaba funcionando También Juan Pablo También lleva mucho tiempo Trabajando En la parte De diseño industrial De desarrollo De producto Él fue el director Creativo artesanías De Colombia Durante muchos años Ahora pues está Al frente de su marca Entonces también De pronto pueden aprovechar Para evaluar el producto Para que lo vea Le diga cómo mejorarlo Y demás Así que Ahí está también Ese tweet Esa invitación Que muy amablemente Y muy generosamente Creo Está haciendo Juan Pablo Socatraz Para las personas Que sientan Que lo necesitan Una asesoría De una obra Gratis Solamente tienen que Ponerse en contacto Con él Así que escríbanle Y aprovechenlo Por favor Que puede ser Muy útil Para su Emprendimiento Ahora Hablemos De nuestras Fashion News De las noticias Que el mundo De la moda Genera Normalmente Y genera pues Obviamente Todo el tiempo Hay una señora Que se llama Vanessa Friedman Vanessa Friedman Es la directora De moda De el New York Times Uno de los periódicos Más importantes Del mundo Vanessa Esta semana Extendía un cuestionamiento Que muy probablemente Ustedes también Se estén haciendo Porque muy probablemente A muchos de sus correos Electrónicos Les han llegado Invitaciones Para comprar Entonces Estamos en descuentos Aprovecha Tenemos 70% de descuento 30% de descuento 50% de descuento O de pronto Pues no estamos En nuestras tiendas físicas Pero pues nos puedes visitar En nuestra página web Y comprar ahí Un poco Lo que proponía O lo que pensaba Vanessa Y extendía el cuestionamiento Y yo se lo extiendo De ustedes Es si ustedes Se sienten Moralmente impedidos Para comprar En este momento Es decir Como si no fuera Un momento De comprar ¿Saben? Porque pues estamos En la pandemia Estamos como Con el tema Del virus Hay muchas personas Pues que La están pasando Muy mal Porque están enfermas Hay muchas personas Que han fallecido Por cuenta Del virus Entonces son como Normalmente Este tipo de épocas Uno no las asocia Para comprar Pero Por otro lado Está la otra cara Y es que En la medida En que la gente Siga pues haciendo Sus compras De su ropa Lo que quiere Lo que necesita Lo que le gusta Pues esto también Permite que las empresas Puedan conservar El empleo De muchas personas Puedan seguir trabajando Y generando un ingreso Y le puedan pagar A muchas de esas personas Que tuvieron que mandar Para la casa Entonces como que Se hace ese planteo Como un dilema moral Que se presenta Si en este momento Hay que comprar O no hay que comprar Hay que aprovechar Los descuentos O no aprovechar Los descuentos Siento que están Las dos caras Pero siento que Al final Es una buena forma De seguir apoyando A empresas Que generan ingresos Yo creo que Esto lo hemos charlado En diferentes ocasiones El sector textil En Colombia Genera dos millones De trabajos En todo el país Con lo cual Cuando se para Completamente El sector textil Pues piensen Que hay dos millones De personas Que no están generando Ingresos Dos millones De personas Cuyas familias A su vez Se han quedado Sin su subsistencia Entonces No sé Si viéndolo Por ese lado Pues tiene sentido Que si usted Quería comprar algo Y no podía ir a la tienda Pues lo haga De manera online Pero pues Cuestionamientos Que aparecen En épocas De coronavirus Que yo les dejo Ya ustedes Me contarán Me escriben Que opinan Arroba Mis Bali Ahí me pueden contactar Hay mucha gente Que en estos días Me ha escrito A preguntarme Por inspiraciones Por qué usar Para diferentes eventos Así que Ahí obviamente Seguimos Conectadísimos Y ahora Nos pasamos A nuestro objeto Del deseo Y es que Más allá De que Podamos comprarlo O no podamos comprarlo Siempre es lindo Como soñar En tener algo ¿Saben? No sé Puede ser un bolso Unos zapatos O una chaqueta Hay tantos objetos Del deseo Tan lindos Hay una marca De joyería Que se llama Verdura Esta marca De joyería Apareció En 1935 Pónganle ustedes 1930 Más o menos En Italia El fundador De Verdura Se llamaba Fulco Santo Stefano De la Cerda Duque De Verdura Y Márquez De Murata La Cerda Resulta ser Que él creció Dentro de la realeza Justamente Pero una realeza Que ya estaba Medio decaente Es decir Su familia Tuvo mucho dinero Pero pues la platica Ya se iba Acabando Así que Apulco De Verdura Le tocó buscarse Algo que hacer En la vida Para generar Ingreso Justamente Él inicialmente Contado A través de Amigos en Común Por Coco Chanel Por Gabriel Coco Chanel De hecho Él es el responsable De Reciblar Toda la joyería De Chanel Así que Tienen una cruz Todo eso Fue obra Justamente De Fulco De Verdura Él De la mano De Chanel No solamente Pues obviamente Se lanzó Digamos Sucedió a conocer También le diseñaba Textiles A Coco Chanel Diana Brillant Muy conocida En el mundo De la moda Porque fue la directora De Vogue Durante muchos años La más célebre Previa A Anna Wintour Fue Diana Brillant Ella también Siempre usaba Los brazaletes Especialmente Y las cadenas Que diseñaba Fulco Verdura Pero no solamente Ellas También las usaba Marlene Dietrich Catherine Hamburne Es decir O sea como muchas De las Muchas de las Joan Crawford Muchas de las Estrellas De la época De Hollywood Usaban La joyería De Fulco De Verdura Entonces Entonces Las joyas Eran lindísimas Espérense Ya se las muestro Ya se las muestro Para que ustedes Las vean Él Usa mucho color ¿Saben? Creo que eso es lo que Lo hace muy bonito Y lo que siento Que es muy importante Para la gente Como para que ustedes Se animen a usar Algo diferente Él usaba muchos materiales Él tomaba además Mucha inspiración Como en cosas naturales Espérense Verán que aquí tengo Algo de las De los Cuffs Espérense Igual ya Ya la mandé a la emisora Para que la vean Porque de pronto Ahí no se No se va a alcanzar A ver Pero era un poco Como Inspirarse Y usar Muchos colores Que son Diferentes Usar Materiales Que son También extraños Extraños a la joyería Digamos No siempre era como Las piedras preciosas El oro La plata El platino Sino por ejemplo Él usaba conchas De hecho Una de sus anécdotas Preferidas Era decir Mire Yo voy Recojo una conchita De mar O me la venden Por cinco dólares Luego La intervengo Le pongo oro Le pongo piedras preciosas Y eso que me costó Cinco dólares Yo lo vendo En veinticinco mil dólares Obviamente Eso Él decía Que era como Uno de sus Grandes logros Era eso Pero el tema Del objeto del deseo Es más como Que ustedes O la invitación Es más A que ustedes Se busquen Alguna pieza De joyería Que sea chévere Que sea diferente Que sea colorida Que las represente Se puede tomar inspiración Por supuesto En este tipo de marcas Verdura Como les digo Empezó en 1930 Sigue igual de vigente Ahora Porque hace algunos años Una familia Que era amiga De De Fulco Y que lo conocía Y trabajó con él Compró todo el catálogo De la marca Y la mantiene Y hoy día Sigue existiendo Una tienda La tienda de verduras Está en la quinta avenida Allí En la ciudad De Nueva York Y tienen como Una exhibición Entonces usted puede Como ir Y mirar Y casi que pues Obviamente Darle un repaso Y tomar una historia De Una lección de historia De la joyería Desde como se usaba En eso En los 30 En los 20 Como fue la relación Con Madame Chanel De hecho Fíjense ustedes Carolina Herrera Suele usar dos De estas De estas pulseras Nina García Por ejemplo También las usa Un montón Así que es eso Busca una joyería Que sea linda Que sea diferente Que tenga calor No tiene que ser Siempre pues La cadenita chiquitica Hay momentos Para usar así Cosas un poco más Más llamativas Y un poco Más grandes Y ahora sí Nos vamos Con nuestra frase De la semana Que es también Un ejercicio Que les propongo A ustedes O sea Hoy se fueron De esta cosmetiquera Pero con un montón De tarea Que cosa tan espantosa ¿Verdad? Pero es un Es lindo ¿Saben? O sea Es lindo Que hagamos el ejercicio Consciente Y la pregunta O bueno Más bien lo que les digo Es Digan algo lindo Acerca de ustedes O sea Hoy por favor Piensen En algo lindo Acerca de ustedes Y díganselo En mi caso Yo voy a decir Que yo soy Un personaje sonriente Una persona sonriente Creo que eso es Una cosa bonita Una cosa bonita de mí Habría gente Que dice Ay no Pero que es esto Que falta de humildad Eso Hay una palabra Que es la que se usa Específicamente para esto Pero yo siempre he creído Y se los digo Con el corazón Yo siempre he creído Que si ustedes Tienen alguna característica Que sea positiva Si ustedes son buenas En algo ¿Por qué? No lo van a resaltar ¿Por qué? Ustedes no se van a dar crédito Por eso A veces siento que La humildad está Sobrevalorada ¿Saben? Entonces Si hay algo lindo De ustedes Por favor Díganselo hoy Yo soy Yo soy Me despido Y me despido Deseándoles un feliz Reste de viernes Un fantástico fin de semana Yo este fin de semana Tengo planeado Va a hacer un par de limón Les contaré Qué tal sale La semana que viene Y les mando un abrazo grande No se les olvide Lavarse las manos Cantar una canción Para que dure los 30 segundos Que dura el lavado de manos No se les olvide Además En la medida de lo posible El distanciamiento social Y el aislamiento preventivo Es la mejor forma que tenemos Para cortar Con este COVID-19 Que estén muy bien Y nos vemos el viernes que viene Si te gustó este video Compártelo Y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD La nueva forma De ver la radio